La Secretaría de Educación Pública dio a conocer los tres calendarios oficiales que corresponden al ciclo escolar 2018-2019. El delegado de la CEP en Veracruz, Abraham Azuara Zapata, informó que el ciclo dará inicio el 20 de agosto, sin embargo varía el cierre del mismo ya que dependerá del calendario que elijan llevar, la fecha en que concluyan actividades. El calendario de 195 días comienza el 20 de agosto y termina el 8 de julio. Por su parte, el calendario de 185 días comienza igual el 20 de agosto y concluye el 24 de junio, es decir, 10 días antes, 10 días hábiles antes. Y el calendario de 200 días comienza igual el 20 de agosto, o sea, esa es la particularidad, todos arrancan igual, la diferenciación es cuando termina. Y el de 200 días comienza el 20 de agosto y finaliza el 15 de julio. Asimismo dijo que el calendario incluye cuatro puentes, dos días feriados a mitad de semana y tres periodos vacacionales. En diciembre, el periodo vacacional irá desde el jueves 20 al viernes 4 de enero, para recomenzar en ese año, ¿no? En 2019 con las labores y en Semana Santa los días de descanso serán del 15 al 26 de abril. El delegado informó también que están listos los libros de texto gratuito que recibirán todos los estudiantes. Mencionó que a Veracruz le corresponde casi el 10% del total de libros que se imprimirán, es decir, unos 17 millones de textos. Estos nuevos libros ya están en camino, hay que decirlo, a las escuelas. Es una logística enorme, son casi 200 millones de libros que se repartirán a partir de este mes que se dio el banderazo de salida para los libros de texto. Para Veracruz, solo para Veracruz tendremos más de 13 millones y en esta primera etapa y seguramente vendrán más para hacer casi 17 millones de libros, tan solo para Veracruz. Aseguró que entre julio y los primeros días de agosto todas las escuelas contarán con los libros respectivos. Rosana Luna Cerdán, RTV, Más Noticias. Rosana Luna Cerdán, RTV, Más Noticias.